¿De dónde? Silla Financiera del Grupo Armado Organizado Residual, Clan del Golfo, en Bellavista, también capturaron a un hombre que transitaba armado por este sector de la ciudad y a un hombre que también capturaron a las autoridades tras señalarlo de haber cometido un secuestro en el municipio histórico de Villa del Rosario. Estamos aquí en esta zona de los capturados, ya en próximos minutos las autoridades van a presentar cada uno de estos casos que en momentos anteriores hemos mencionado. Mucha atención para que todas las personas conozcan los rostros de los presuntos criminales que ahorita se encuentran en poder de las autoridades. Mucha atención a esta información, estamos desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta. En estos momentos el Secretario de Seguridad Ciudad también está brindando un balance sobre el fin de semana. Por delitos de menor impacto, así mismo la incautación de ocho armas de fuego, 800 gramos de marihuana, 246 gramos de coca, 86 gramos de bazuco. Respecto a la aplicación de la ley 1801 de 2016, aplicados 612 medidas correctivas, esto por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. Así como esto por el tema de portar elementos cortopunzantes, armas de jogueo, incumplir, desacatar, desconocer e impedir un ahorro de policía. Esto es una disminución del 13% con respecto a la semana inmediatamente anterior. Asimismo, el trabajo con la especialidad de prevención y por supuesto con la alcaldía municipal, las diferentes secretarías en la demolición de sitios de expendio y de consumo de estupefacientes. Esto hace parte de un programa que se lleva a cabo junto a la Policía Nacional que continuaremos esas acciones. Asimismo, las diferentes acciones productivas generales con el tema de marcación de motocicletas, que estas estrategias sumadas nos han conllevado a una disminución en el hurto de motocicletas, una disminución en este delito. Ya para los temas operativos, doy paso al general Oscar Morón. Buenos días a todos. Realmente nuestro saludo a cada uno de ustedes por permitirnos ampliar todos estos resultados operativos de nuestros hombres y mujeres que a través de las especialidades del servicio como se han tenido la afectación a las diferentes estructuras criminales. Hoy de manera sobresaliente tenemos los siguientes casos. El primero con nuestra Policía Fiscaria Aduanera y nuestra seccional de investigación criminal, la Fiscalía General de la Nación, son acciones desarrolladas en el municipio de Villa de Rosario, desarticulada a la estructura delincuencial común organizada denominada Los Borders, dedicados a la distribución, transporte y comercialización de hidrocarburos procedentes del delito. Si tengo la vuelta, 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 si tengo la vuelta. Si tengo la vuelta, si tengo la vuelta, si tengo la vuelta. Buenos días, buenos días. Mi nombre es general. Les voy a dar algo con respecto a algunos aspectos de interés relacionados con la materialización de esta operación, la cual se desarrolló el pasado viernes 29 de octubre del presente año, mediante un trabajo articulado de la Policía Fiscalía de la Nación, en articulación con la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía General de la Nación, se logró la materialización de cinco órdenes de captura y se da una captura en flagrancia por el delito de concierto para delinquir y favorecimiento del controlante de hidrocarburos. Estas personas fueron imputadas según el material probatorio recolectado por nuestras unidades. En el último año, habían logrado ingresar de manera irregular al territorio de Anero aproximadamente 150 mil galones de combustible de procedencia extranjera, los cuales eran ingresados de manera irregular por los pasos fronterizos o denominadas trochas, entre estas las bicicletas y la trocha denominada 51. La modalidad mediante la cual ingresaban dicho combustible era transportándolo en bicicleta, las cuales eran arrastradas por integrantes de dicha organización delincuencial. Dentro de los capturados tenemos dos personas de nacionalidad extranjera, exactamente del vecino país de Venezuela, y una femenina. Dos de estas personas ya presentan antecedentes por el delito de favorecimiento al controlante de hidrocarburos. Se estima que la ganancia por dicha actividad delincuencial asciende en el último año a 1.100 millones de pesos aproximadamente. Teniente, ellos fueron capturados trayendo hidrocarburos de Venezuela, aún sabiendo que la misma gente en la zona de la frontera manifiesta que la zona del estado Táchira anda es con combustible colombiano. El combustible tipo ACPM es ingresado de manera regular al territorio colombiano. Fue mediante orden de registro y allanamiento, ya las órdenes de captura estaban ordenadas, y de igual manera los dos individuos que han sido capturados anteriormente sí fue en flagrancia. El siguiente caso, Nuestras unidades de la seccional de investigación criminal en la lucha contra el tráfico de estupefacientes logra la captura de dos personas imputación de cargos a otra del grupo delincuencial y común organizado Los de Michino que se dedicaría a la venta y comercialización de drogas. Buenos días, con el permiso de mi general se logra la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los de Michino este grupo delincuencial organizado ingería en la comuna 8 era encargado de la venta y comercialización de estupefacientes en los barrios de Antonia Santos, Los Olivos, Escoraces y Nuevo Horizonte Es de resaltar, acá tenemos a Alias Canas que es el líder de esta organización Alias Rosso, sicario de la organización y Alias Tico, quien era el encargado de transportarlos Asimismo, se logra el esclarecimiento de cuatro homicidios de este año de los meses de mayo, agosto y septiembre los cuales habían sido cometidos por esta estructura con el fin de generar el dominio del territorio de la venta de estupefacientes en este sector Sí señor, él fue capturado el 14 de octubre por un hurto de una motocicleta perdón, 14 de octubre estuvo capturado por porte de armas de fuego, en captura en flagrancia ahorita se presenta ya porque se le hace la imputación de esta orden de captura vigente Estos homicidios los cometieron en esta estructura por la cuestión del dominio del tráfico de estupefacientes de este sector fue un taxista el 31 de mayo fue alias Nené el 30 de mayo fue a un vigilante del de Tucunaré el 16 de agosto y alias Pisco son personas también con cuestiones de Sí señor Bueno, el siguiente caso El siguiente caso se describe de la siguiente manera con la participación activa de nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y nuestras unidades GAULA permitió la captura de un hombre venezolano responsable de hacer exigencias de dinero a cambio de no atentar contra su vida Yo soy Patria buenos días por el permiso de mi general efectivamente el GAULA de la Policía Nacional en las últimas horas ha realizado la captura en situación de flagrancia de un sujeto de nacionalidad venezolana quien actualmente venía extorsionando a un comerciante de la ciudad de Cúcuta exigiéndole la suma de 300 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de su integridad y de permitirle el libre desarrollo de su actividad económica Es así que este sujeto cita a la víctima al municipio de Villa del Rosario La víctima oportunamente dio aviso al personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y a través de este trabajo mancomunado con los compañeros de la vigilancia se logra la captura de flagrancia de este sujeto un sujeto de aproximadamente 20 años de edad ¿Quién era la víctima? La víctima es un comerciante de la ciudad de Cúcuta y en reserva los datos por seguridad de la información ¿Se tiene presente si había extorsionado a más comerciantes de la zona? Este integrante es de anotar y como aspecto de interés es integrante del denominado GDCO el tren de Aragua que tiene su injerencia en el sector de la parada ¿Cuántos grupos se han detectado bandas de extorsión en la zona de frontera? Actualmente tenemos identificado el tren de Aragua como una estructura dedicada a la extorsión en zona de frontera de la cual el GAULA está adelantando las investigaciones pertinentes para dar con la captura de estos delincuentes se han capturado ya tres integrantes y en las próximas horas esperamos realizar el resto de capturas para desarticular la denominada estructura del tren de Aragua el día de la captura de la captura de la captura cabecilla financiera de la policía del grupo armado organizado residual clan del golfo por los delitos de concierto para delinquir gráfico fabricación o puertas de armas de fuego accesorios parque municiones y extorsión y extorsión el GAULA de la policía nacional realiza una afectación contundente en el marco del plan integral San José contra el denominado GAULA del grupo la captura de uno de ellos alias Matías el cabecilla principal y financiero el cabecilla financiero de esta estructura asimismo tenemos la captura de alias Tiroloco un sujeto que fue capturado en la ciudad de Medellín Antioquia mediante orden judicial un sujeto que estaba prófugo de la justicia en el departamento de Norte de Santander quienes alias Matías dentro de los aspectos de interés y su trayectoria criminal es un sujeto con más de 16 años de experiencia criminal y perteneciente a las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia se tiene conocimiento de que alias Matías es integrante del GAU clan del Golfo frente Luis Orlando Padier asimismo es de anotarte que este sujeto fue desmovilizado en el año 2005 del denominado bloque Centauro asimismo posteriormente en el año 2008 pasó a ser parte del bloque central de las autodefensas gaitanistas de Colombia en el año 2009 fue capturado por el delito de tráfico fabricación y porte ilegal de armas de fuego con una pena privativa de cuatro años de prisión año 2014 pasó a ser integrante del bloque pacífico con injerencia en el pacífico colombiano año 2006 2016 fue capturado fue capturado nuevamente por el delito de concierto para dirigir con pena privativa de cuatro años de prisión asimismo este sujeto desde el día 2 de mayo del presente año recibió instrucciones de su cabecilla de su líder principal donde debía asentarse en el corregimiento de Puerto Lleras del área metropolitana de Cúcuta como financiero de esta estructura criminal asimismo era el encargado de administrar las finanzas del microtráfico en los corregimientos de Puerto Santander perdón corregimientos de Agua Clara corregimientos del núcleo Puerto Lleras y municipio de Puerto Santander con esta captura se genera una afectación contundente al dado plan del cuerpo con injerencia en el área metropolitana bueno muy bien siguiente caso y dentro de la reacción oportuna de nuestras unidades de vigilancia se logra la captura en el barrio Bellavista de la ciudad de la libertad una persona con un revólver con municiones por el delito de homicidio y por el ilegal de armas ¿cuál es el día de Dios y Patria? allá de su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos en su interior cabe resaltar que este sujeto reconocido alias Pilus toda vez que interactúa con poste y tráfico de armas de fuego poste y tráfico de estupefacientes en el mismo sector de Bellavista y así mismo delito puesto a disposición de la urifiscalía donde orientaron de ella intramural bueno el siguiente caso es lo resaliente y en actividades que empieza la protección y bienestar de niños y adolescentes la seccional de protección y servicios especiales en coordinación con nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes el equipo implementador del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana dejaron en descubierto una chiquiteca que funcionaba de manera clandestina al interior del establecimiento del barrio la cordialidad del municipio de Los Paros este caso pues lo traemos a colación porque son de las actividades que se hacen de manera clandestina y en esta oportunidad afectando a nuestros menores este es un mensaje que le enviamos a todos los padres de familia a la comunidad en general para que estas actividades no las promulguemos no las auspiciemos el contexto general de intuplimiento de la norma comenzamos por estas medidas para elementales con nuestros menores creo que estos son los casos sobresalientes lo que presentamos seguimos de manera contundente afectando cada una de las estructuras en los diferentes sectores del área metropolitana creo que si hay alguna pregunta por favor de esta manera finalizamos una rueda de prensa invitando a nuestros televidentes a seguirnos y a compartir todos los informes en video indirecto que realizamos a través de nuestras plataformas digitales vamos con Gracias.